Mi nombre es Briseida Venegas Ramos, soy originaria de la comunidad de Ixcatra, municipio de Ixhuatlán del Café, orgullosamente campesina y nosotros nos encontramos dentro de la zona centro del estado de Veracruz, dentro del bosque mesófilo de montaña. Nosotros como organización Vida C, vinculación y desarrollo agroecológico en café, tenemos 31 años que estamos como organización. Hemos venido trabajando sobre el café, que es algo primordial que está dentro de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque desde mis bisabuelos, desde nuestros tatarabuelos, desde cinco generaciones, el café ha sido algo principal, el principal producto que tenemos dentro de la zona. Entonces para mí es algo muy importante, porque por ejemplo en nuestro caso, hacemos pergaminos teniendo una producción de 200 o 100 quintales, soy injertadora de café, que me injerto 2.000 o 3.000 injertos diarios, pero siempre tengo lo que son, por ejemplo, nuestras variedades, lo que es el borbón, lo que es el criollo. Y para nosotros, con la nueva renovación, innovamos con lo que es Geisha, con lo que es Martelleta. Cuando surge la cooperativa en 2010, en nuestro caso era como que, ¿cómo vamos a trabajar como cooperativa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero nosotros ya veníamos trabajando antes. En mi caso fui presidenta de Cajas de Ahorro Popular, empecé con niños, entonces ahora el inculcarles desde niños el trabajo hacia el café, hacia el ahorro, hacia lo que ahora tenemos también lo que es Mujer Que Sana, entonces para mí es el decirles que somos cafetales agroecológicos, que somos más que orgánicos. Estamos dentro de una organización que pagamos el 70% al productor, que es bastante, y que ya saben qué es lo que se está trabajando, porque también tenemos lo que es Mujer Que Sana, que por ejemplo tenemos dentro de nuestras parcelas lo que son las plantas medicinales, tenemos lo que es alguna ruda, algún minoco, tenemos de todo un poco. Estamos dentro de la cooperativa 800 familias, hombres y mujeres. Mujeres somos 380 y lo que resta son hombres. El café es, digamos, nuestro café que se vende dentro de la Ciudad de México, a diferentes estados, lo que es Quintana Roo, Tijuana, hay personas que nos compran en Chihuahua y a través de ese café también es el que se exporta hacia Estados Unidos. Y también como pequeñas productoras de café hemos exportado hacia Alemania. A nosotros, por ejemplo, cuando vino lo de la Arroya, decíamos qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a subsistir si el café hay muy poquito. Entonces tenemos lo que es joyería en café y ahí hubo varias jóvenes, varios niños incluso que se incluyeron y ahora ellos también hacen lo que son artesanías en café. El ver que hay demás personas que te compran lo que tú haces, entonces nos motivó bastante. Incluso nosotros tuvimos una exportación. Hay personas que te lo dicen de frente, jóvenes o señores que son un poco más grandes. Entonces ahí es como se motivaron las compañeras, se ven y pues es que lo que están haciendo, dice, como familias que son, como mujeres, dicen, no les creíamos, dice, pero ahora que estamos viendo sus trabajos reflejados, dicen, dentro de una cooperativa, dentro de una marca de café, ahora sí ya les creo, tienes toda la razón, entonces eso es algo que te llena de orgullo, nos llena como familias productoras de café, el que te enorgullezca, pues mi café se está exportando, mi café está en tal cafetería, está en tal ciudad, como mujeres, como familias del campo, nos llena de orgullo y el decir que aquí estoy y que soy campesina y que le quiero transmitir hacia mis hijos y hacia todos los demás que vean un cambio, que es un apoyo, que el campo es lo primordial y que es el amor hacia nuestra tierra y hacia el cafetal. Gobierno de México